Estamos en vivo en la página Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Reciban muchos besos, bendiciones Déjenme abrir la ventana de mi casa Que se ve muy oscuro, de por sí estoy oscura Estamos llegando de Chihuahua, vamos prácticamente arribando Ahora vamos camino a Hidalgo, sí, a Tulancingo Vamos hacia Tulancingo, dice el señor Cliserio Pérez, saluda a los fans Saludos los fans, que tengan un bonito día Los saluda a Don Glee ¡Clicerio Pérez! Ah, pues les decía, vamos a dos shows Tenemos dos shows esta tarde, espérenme, no se quiten Voy a ver la transmisión desde aquí para los saludos que están mandando Mientras que saluda a alguien más y me pregunto acá Saludos amigos Hey, estamos en vivo en la página Hola, saludos, nos esperamos mañana en el concierto en el Teatro Metropolitano Aprovechen, todavía hay boletos Ahora sí, ya estoy viendo los comentarios Vamos a saludar, por ahí está Carlos Alberto Méndez, un saludo muy grande Creo que estás anotado en la dinámica, en la dinámica que hice Voy a compartir los resultados para que estén muy pendientes Saluditos para Luz Santa María Saludos Diego Sarmiento Saluditos, un beso muy grande Por allí Jaime Espadas, un gran amigo de la Sonora Saluditos, dice desde Monclova, Coahuila Yuli, besos, esperamos estar pronto por allá con ustedes Hola, José Valdivia, ¿cómo estás? Recibe saludos y besos Saluditos por allí para Dey Rodríguez Para Elizabeth Malagón, también saluditos Para Marlene, saludos de Chilpancingo Anduvimos por allá el... aquí estamos Ya me perdí en los días Miércoles, jueves, en el estado de Guerrero Fuimos a visitar a la gente de Ciguatanejo Para una sorpresa muy especial Que van a ver muy pronto por Telehit Ojalá que les guste, es algo padrísimo que hicimos Sigo saludando por acá Para la gente de Pátzcuaro, Michoacán Saludos muy grandes Luis Alberto, abrazo fuerte Para Jorge Horta, saluditos Y allá atrás van a seguir saludando a los chicos Y saludando a toda la gente hermosa Besos muy grandes Los esperamos mañana en el Metropolita No se les olvide, tenemos cita 6.30 en punto, arranca el concierto Así que no se lo pueden perder Show entre amigos, artistas invitados La sonora dinamita Saludos de nuevo amigos Que la pasen bien Y los esperamos mañana a partir de las 6.30 de la tarde En el Metropolita Los esperamos mañana a partir de las 6.30 de la tarde Un poquito que estáis Un poquito toda la gente bella Un poquito de abrazo Un poquito cansados pero ha Show Un poquito Estamos en vivo en la página Saludos a todos los que nos ven Y nos escuchan Saludos de sus amigos de la original ¿Cómo haces eso? ¿Qué clase de brujería? A ver Gerardo, Serrano Lira Saluditos, Josemar Fuentes Nos ven mañana, claro que sí Allá vamos a vernos Sugei García Luz Santamaría, Lupita Vargas Besos Eva Chica Benítez Chávez Hernández Elizabeth Malagón, Torres Besos a todos ¿Quién nos va a acompañar mañana? A ver, cuéntame ¿Quién ya tiene sus boletos? ¿Quién ganó las dinámicas? ¿Quién ya los compró? ¿Qué canciones quieren escuchar? Wow, esto es demasiado terrible No puedo creerlo Morales Clau, claro que sí Nos vemos mañana por allá Daniel Zola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no Y en su teléfono nos está pasando para que enviamos saludos Saludos a toda la hermosa gente que se conecta a esta hora Estamos felices Acabamos de aterrizar Un vuelo medio movidito Acabamos de aterrizar Y si creen que vamos a ir a descansar No, no, no Están equivocados No hay descanso para nosotros Vamos ahorita para Hidalgo Y estamos muy contentos de poder saludarlos a todos Los esperamos mañana Casi estaba rotado el Teatro Metropolitan Un show entre amigos con grandes invitados Nos dijeron que nos iban a querer preguntar de todo Entonces esperamos que pregunten lo que quieran Que estamos abiertos Oye Una mancha Una mancha Una mancha Un niño que volvió con esta nota La miren rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete el empobio y no se quita Le mete el ritmo y no se quita Vale, Paquito, vente, vente Súbete, súbete Parate, parate, Paquito Parate, parate Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Su camisa Pero la narquita, Paco Dale, Paco Dale, Paco Dale, te están pidiendo aquí que no vieron En serio Están diciendo que hagas el paso al mamarre Mejor pagamos No sé cuál es el paso al mamarre ¿Cuál es? ¿Pasa el mamarre? Pobre, yo si no me lo sabía Ay, ahora resulta, ¿no? Eso, eso Eh, eh, eh La chiripiarca La chiripiarca ¿Eh? Hace la chiripiarca Todos aquí Ustedes no conocen a esta gente Hacen bullying de todo El señor Elber que está allá Dale, dale, dale Me colocó chaparrón Bonaparte con esta cosa Nomás por el sombrero No por chaparrón Sí, ¿y qué traigo? Pantalón de secundaria Dice Hoy es la graduación Ya saben, hoy es la graduación Entonces aquí Daniel Es la graduación Hay de chaparrón Así que vamos a ir a tocar A todos los chavitos De la secundaria Le mandan saludos Sonia en ese rato Ah, es mi mamá Es mi mamá Saludos Saludos, ¿qué tal? Oiga A Lupita Vargas Que baile ¿Cómo quieres que te baile? Póremelo, póremelo 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 mamarre Para Lupita Vargas Y ahorita les vamos a comentar Póremelo mamarre Saludos a Ah, por aquí está Tabatinga Brasil Con mucho cariño Pero suele Este, Gerardo Serrano Lira Belli Chi Belli Chi Que nos está viendo Besitos hermosos Estos bonitos Nos ponen unos bonitos bailando Que baile el timbalero Eh, que baile el timbalero Que baile, que baile Oiga Vamos a contarle una cosa Fíjense Baila pues Baila, baila Me colocaron en el chavo Para que vean el nivel de bullying El señor que está teniendo Oiga El señor que está teniendo el teléfono En pleno avión En todo silencio Agarró uno de sus súbditos Oiga Todo lo mueve esa muchachota Pero voltea para que se te vea la nanca Pues Tira aire Eh, solo Rebota la pelota Oiga Oiga Y entonces el avión iba calladísimo ¿No? Calladísimo Y resulta que le ha mandado Una vaina por bluetooth Y lo ha abierto Y eran los gemidos Señores Y todo el avión Es el nivel de bullying Que se vive aquí en Sonoraina Mónica Cerqueda hermosa Muchos besos Abrazos Saludos para ti Y para Paquito Para Georgina Muchategui Besos A Leticia Colombia Bueno Leticia Colombia Pero no es un nombre Sino que es un departamento Para que sepa Ternájera A ver Les paso ya para que también manden saluditos Pregúntan lo que quieran señores Estaban Si quieren que baile el timbalero Alguien de los que está ahí atrás Está Kike Está el pollo Está Noir Que es nuestro ingeniero Está Sí Está acá nuestro pan Iván también Está el pollo Y Elber Si quieren que alguno de ellos baile Escriban Que baile Y que baile Y lo ponemos a mover El cuco Saluditos Juan Vargas Humberto Rosas Desde Jalpa Saluditos Para todos Ah Jalpa es Jalpa si lo conozco Es por ahí por Tejeringo El chico para arriba Ah si más o menos No es por Terrasco Loyo Ah por Terrasco Loyo Sí Por Terrasco Loyo Tania Paola Saluditos Tania Paola Besos mi reina Que agradables saludos Que te mandan saludos Desde Chile No Desde Chile Ay no Genial Gracias para la gente Que me saludó desde Chile Porque ayer nos Eliminó Chile En la Copa América Ah entonces Gracias Gracias Eso fue como bullying Saluditos Mali Hernández Para Linda Nena Dani está matando besos Saludos a todos Dani Eh no Linda Nena y Boncita Una fan muy querida De muchos años De nosotros De nuestra amiga Moni que vuelva a bailar Paquito Dice Paquito Que baile otra vez Están diciendo Te aclaman Te aclaman los fans Saluditos para Zulín Diseño Para Tita Martínez Un beso De la gente de Colima Esperamos verlos pronto Esperamos verlos pronto Por allá Que baile el andín Ah si Claro Dice Dice Marre 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 Me puedes poner Marre Vas a bailar Que en este momento Vas a bailar Nuestra camarita A ver A ver Si ¿Verdad que si? A ver permítemelo Si por favor No porque si no Ya no se puede transmitir No si Yo lo voy a sostener Saludos desde Colima Díganle a Sandy Que mi marido la ama Con calma Con calma Con calma Muévelo 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 Ven a te balconeo Muévelo Muévelo Aquí Aquí Muévelo Muévelo Como te llamas Mami Vas Solo 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 Te hacemos bullying Todos Dale Dale Venga Ey Ey Vuelta por lo menos Besos Que mandes besos Baila Baila Cuando está solo El hipócrita Si les baila A las mujeres Miren Ey Ey Calma Dani sabe bailar Con calma De hecho Baila Dani Baila Dani Eh Eh Baila Dani Ahí Va Dani Ándale Dani se sabe Esa coreografía Perfecto Chavos Así que Párate Dani Pará Ándale Cu terrível Ándale Música Gracias por ver el video.